Lo prometido es deuda y en este episodio número 17 de Story Mode, por fin voy a hablar de uno de los temas por los que creé esta sección. Las 10 portadas de videojuegos copiadas, perdón, inspiradas en películas. Así que agarra tu mouse, right click y copy and paste, porque Story Mode acaba de comenzar. Sé que quieres que hable de contra y lo voy a hacer, pero no ahora. Primero, déjame comenzar con Duke & Nuken, una franquicia que siempre ha sido inspirada por el cine, en especial el de acción. Su protagonista siendo una clara mezcla entre Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Bruce Willis. Y su portada siendo inspirada en el poster de Army of Darkness, 1992, que a su vez está inspirado en el de National Lampoon's Vacation, 1983. Que a su vez está inspirado en el arte de Frank Frazetta, Princess of Mars, 1970. Por la naturaleza de la animación rotoscope, Prince of Persia es una franquicia de videojuegos inspiradas por el cine. Los primeros 10 minutos de Raiders of the Lost Ark también son mencionados como una gran influencia para el juego. Pero esta portada para SEGA claramente recuerda al protagonista y cierto poster en una galaxia muy muy lejana. Número 8 es Splatterhouse. Friday the 13th. Si te gusta esta sección y no has visto el episodio dedicado a Friday the 13th, te recomiendo que lo veas junto al bonus level en donde menciono y hoy reitero que en un futuro quiero dedicarle un episodio a Splatterhouse. Quizás nunca has escuchado de Rick Dangerous y su caricaturesca animación probablemente te haga pensar primero en los juguetes de Fisher-Price Great Adventure, pero vamos a leer la premisa. Y si eso no es suficiente, solo basta jugar un segundo del juego para saber que Indiana Jones es su mayor influencia y eso también lo podemos ver en su portada. Dicho eso, al final del juego Rick Dangerous llega a Londres mientras que en el espacio una nave espacial se aproxima a la tierra. Esto 19 años antes de que Indiana Jones fuera al reino del cráneo de cristal en el 2008. Además de su villano ser interpretado por el legendario Gary Oldman y tener un elenco secundario compuesto por Christopher Walken, James Hong, Ron Perlman, Michelle Rodriguez y Michael Madsen, la historia de True Crime Streets of LA, pero en especial su portada parece estar inspirada por The Replacement Killers. Y como llegamos a mitad de la lista, es el momento de pedirte que si te gusta este video le des pulgar arriba y comentas alguna otra portada que sabes copiaron de una película. Número 5 es Mean Streets, 1989. Además de compartir el título con el clásico de 1973 dirigido por Martin Scorsese, Mean Streets es un juego inspirado en las novelas de Sam Spade, la película Casa Blanca y la serie de Twilight Zone. Y obviamente Blade Runner, de quien copia descaradamente su portada. Road Rider se desarrolla en un mundo post-apocalíptico donde un científico loco convirtió a la mayoría de la humanidad en zombies mutantes. Viendo el gameplay probablemente pienses en las películas de Romero o Return of the Living Dead, y quizás la única clave de la inspiración de este juego es cuando estás en el mundo abierto con el carro. Pero si vamos a la portada sabemos que The Rogue Warrior, a.k.a. Max 2, es la influencia principal del mismo. Finalmente llegamos a Contra. Y en algún momento u otro, todos los que jugamos el juego pensamos en Predator, Rambo y Alien. Lo cual es curioso ya que 4 años después del estreno del videojuego, veríamos en los cómics el crossover de Alien vs Predator. Sigo pensando que en los noventas desaprovecharon la oportunidad de hacer una adaptación de este juego con Swasher Neger y Stallone. Pero si vamos a hablar de la portada, hay que aclarar que, si bien la misma sí está diseñada para hacerte pensar en las franquicias ya mencionadas, el arte utilizado para Bill Razor y Lance Bean no es Swasher Neger y Stallone, sino Swasher Neger y Swasher Neger. Cuando leí esto por primera vez hace 10 años atrás, mi reacción fue igual a la de Danny en Last Action Hero. En junio de 1984, The Karate Kid estrenó y la karatemanía se apoderó de los Estados Unidos. Ese mismo mes, el joven Jordan Mechner cumplió 20 años y 6 meses después publicaría el clásico Karate Ka. Aunque él es más conocido por crear nuestro lugar número 9. Sin embargo, hoy no voy a hablar de esos dos proyectos, sino de International Karate Plus. Y una de sus portadas que tiene un rostro familiar. Yep, ese es Steven Seagal en A Box de Laos, 1988. Número 1 Hideo Kojima es uno de los directores, diseñadores y guionistas de videojuegos más respetados y famosos en la historia. Su amor e influencia del cine es visible en toda su carrera, con títulos tan recientes como Death Stranding, el cancelado Silent Hills y su demo PT, y clásicos como Snatcher, 1987, y en especial su remake de 1990. Pero si hablamos de Kojima, sería imperdonable no mencionar su debut como director en Metal Gear, 1987. Que a pesar de sus primitivas gráficas, sigue siendo canon y se encuentra en el medio de la cronología de la serie. Y su portada es una copia descarada de The Terminator de James Cameron, en donde Kyle Reese es convertido en Solid Snake en esta primera entrega de una de las más exitosas franquicias de la industria de los videojuegos. Bueno, eso es todo por este episodio. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito a nuestro canal, deberías hacerlo. Y de paso, dale a la campana en notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Mientras tanto, este fue Mac de CinePR y será... ¡Hasta la próxima!